Sin pensarlo, de un día a otro la fama tocó a tu puerta. Te conviertes en ese artista querido por mucha gente, dentro y fuera de tu país. No solo por tu talento, sino por tu capacidad de llegar a tu público. Cada día que pasa ganas más popularidad y más dinero. Tus discos se venden como agua. Comienzan a llegar los amigos, los empresarios. Los jóvenes te ven como un modelo a seguir. Las mujeres te ven como ese hombre que quisieran para su vida. Ya que has demostrado ser un hombre talentoso y valiente. Pero toda historia feliz también tiene su lado oscuro. En el mundo de la música no todo es color de rosa. Yo soy Omarito Informa y bienvenido a esta nueva sesión, Casos de la Vida Real. Hoy conocerás la triste historia de Chalino Sánchez. Más conocido como el rey de los corridos. Querido por muchos y odiado por el narco. El 15 de mayo de 1992, Chalino Sánchez regresaba a su ciudad natal luego de comenzar a ganar relevancia alrededor de México y los Estados Unidos. Sin embargo, su familia y amigos estaban en contra de esta presentación. Ya que el hecho de que el cantante regresara a su país representaba un riesgo. Sin embargo, el artista no lo dudó y se presentó en el salón Bugambilia de Culiacán. Al principio, el baile iba bien. Todo transcurría como lo planeado hasta que un mensaje escrito en un papel llegó hasta las manos de Chalino. Al leerlo, el semblante del artista cambió por completo. Una vez finalizado el baile, Chalino y sus acompañantes querían seguir la fiesta. Pero el vehículo en el que viajaba fue interceptado por hombres armados que decían ser policías. Y le pidieron acompañarlos para hablar con su comandante. Chalino aceptó para no incomodar a sus acompañantes. Pero desde aquel momento, jamás volvieron a verlo con vida. ¿Qué sucedió aquella noche en su presentación? ¿Quién estuvo detrás de la desaparición física de Chalino Sánchez? Hoy lo conocerás. Pero conozcamos un poquito más acerca de la vida de este artista. El músico fue uno de los pioneros en su género musical. Por lo que se le reconoce por diversas leyendas que corren alrededor de su nombre. Y los diversos conflictos que hay en torno a él. Todo eso y mucho más veremos a lo largo de este video. Así que si crees que te va a gustar esta historia, regálame un me gusta y compártela. Su nombre real era Rosalino Sánchez Félix. Pero decidió cambiárselo a Chalino Sánchez al considerar que para él Rosalino era muy afeminado. Tenía 9 años y durante sus primeros años experimentó la pobreza y el fallecimiento de su padre. A pesar de esto, Chalino sería el centro de muchas leyendas. Se sabe que en el año 1997, siendo Chalino un adolescente, tuvo que cruzar de manera ilegal la frontera de Baja California. Para así establecerse en los Estados Unidos. A su llegada comenzó a trabajar en los campos de Coachella. Y hacía lo suficiente como para subsistir. No obstante, una de las versiones que existen sobre los motivos como para dejar su país en natal. Es que estaba huyendo de un asesinato que él mismo cometió. Según esta historia, una de las hermanas Sánchez había sido abusada sexualmente. Y Chalino, con claros deseos de venganza, se cruzó con el responsable de este abuso y lo mató a balazos. Después de esto, ya radicado en California, junto con una tía suya, comenzó a buscar varias maneras para subsistir. Comenzando por trabajos pequeños. Entre ellos estaba el lavar platos o lavar coches. Pero con el tiempo se introdujo en la venta de drogas. Y estableció un negocio junto con su hermano como coyotes. Es decir, ayudaban a indocumentados a cruzar la frontera. La familia de Chalino vivió otra tragedia en el año 1984. Ese año, el cuerpo de su hermano, Armando, fue encontrado sin vida en un hotel de Tijuana. Lo habían matado haciendo uso de un arma de fuego. Luego del asesinato de su hermano, Chalino fue acusado por varios delitos menores y recluido en una cárcel de Tijuana. Y allí comenzó a escribir más corridos por remuneración económica. Al salir de la prisión, regresó a Los Ángeles, donde ya se había corrido la voz de que escribía canciones. Y ya se hablaba acerca del talento del artista. Por lo que mucha gente comenzó a encargarle sus historias de vida o sus anécdotas personales. Que Rosalino componía a cambio de pagos en efectivo, relojes de oro o joyas. De cualquier forma, es un hecho que la muerte de su hermano fue el detonante para iniciar su carrera musical. Un día, mientras se encontraba trabajando, Chalino fue presentado a un hombre llamado Ángel Parra. Quien se interesó en su talento musical después de haberlo escuchado en una presentación. Parra organizó una reunión en su estudio, denominado Estudio San Ángel. Y comenzó a grabar su primer demo en cassette con un grupo norteño llamado Los Cuatro de la Frontera. Chalino grabó diversas canciones y corridos en este estudio. E irónicamente, el primer pensamiento de Ángel Parra era que la voz de Chalino era inadecuada para la música norteña. Sin embargo, después de que Chalino grabara su primer demo, su popularidad comenzó a crecer en la comunidad mexicano-estadounidense. Sus presentaciones se pagaban de diversas maneras, incluyendo dinero en efectivo, prendas de vestir, vehículos y armas. Chalino realizó conciertos en diferentes lugares de Los Ángeles, California. Colaboró con varias bandas y formó el grupo Los Amables del Norte. Primó con diferentes sellos discográficos, aunque Cintas Acuarios fue una de las disqueras más importantes. A pesar de sus pequeñas presentaciones y de que sacaba canciones constantemente, Chalino recién obtendría fama relevante en 1992 a raíz de una balacera en un concierto suyo en Coachella. La balacera se dio en el restaurante Bar Plaza Los Arcos el 24 de enero de 1992 en un concierto donde se encontraban presentes alrededor de 400 personas. Edward Alvarado Gallegos, un hombre de entonces 34 años, asistió armado con un revólver calibre 25 a la presentación de Sánchez. Gallegos le pidió a Sánchez una canción y éste no se la sabía, por lo que no pudo interpretarla. Luego de esto, el hombre armado comenzó a insultarlo y a decirle que le cante la canción o iba a haber problemas, ya que él era un hombre de fulano de tal. Luego de esto, sacó su arma y le disparó a Chalino dos veces. El cantante logró reaccionar rápidamente sacando su arma y disparándole al atacante y a otros asistentes para luego desmayarse. La bala le perforó un pulmón, por lo que Chalino pasó tiempo en el hospital en estado crítico. Gallegos también fue seriamente lastimado y fue encerrado en prisión por intento de homicidio. El intérprete de rancheras románticas, corridos y narcos corridos se recuperó y este escándalo lo ayudó a impulsar aún más su carrera. Se incrementaron sus ventas musicales y las entradas a sus siguientes presentaciones estuvieron agotadas. Para entonces era conocido como el rey de los corridos, pero esta fama apenas duró algunos meses. Poco más de tres meses después del tiroteo en Coachella, Chalino vuelve a Culiacán. Habían pasado poco más de cinco años de que aquel joven grabara su primer disco y poco más de ocho de que mataron a su hermano. Previo a esa presentación, sus familiares y amigos le aconsejaron de que no aceptara el contrato. Que volver a México era muy peligroso porque estaba amenazado de muerte. Sin embargo, le hicieron una oferta que no pudo rechazar. 20 mil dólares por una presentación. El dinero pudo más que cualquier precaución. Hubieron llamadas extrañas advirtiéndole que no lo haga, pero Chalino era una persona segura de sí misma. Según su viuda, este dijo que pasaría lo que Dios quería que pasara. Esa noche, en el Salón Bugambilia de Culiacán no cabía una persona más. Chalino salió al escenario con cinco coristas y los músicos que lo acompañaban. Los amables del norte. Al principio todo iba bien hasta que el misterioso mensaje llegó a sus manos y el semblante del cantante cambió. Se cree que dicho mensaje contenía una amenaza de muerte. Chalino termina su presentación y como mencioné al principio fue interceptado por un grupo de hombres armados vestidos de policía. Los cuales lo bajaron del auto con la excusa de que tenía que hablar con su comandante. Chalino decidió ir con ellos. Desde aquel momento nadie lo volvió a ver. Al día siguiente, aproximadamente a las seis de la mañana, Rosalino Sánchez Félix, de 31 años de edad, fue encontrado muerto con un par de disparos en la nuca y rastros de tortura en su cuerpo. En sus últimos momentos, el padre del narco corrido fue torturado cruelmente. Estaba tan golpeado que era casi imposible reconocerlo. Y muchos se negaron a reconocer que su ídolo había muerto hasta que fue identificado por un tatuaje de una cruz que llevaba en su talón. Hasta el día de hoy, la muerte de Chalino continúa siendo un misterio. Se siguen buscando los responsables del crimen. Y muchos son los que culpan al narco de la muerte del rey de los corridos. Quisiera saber qué opinas acerca de esta historia. Déjamelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado, regálame un me gusta y compártela. Yo soy Omarito Informa y esto es Casos de la Vida Real. Nos vemos muy pero que muy pronto con un nuevo video. Chao.